¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de viernes todavía desapacible por el nordeste de la península ibérica. Esperamos las precipitaciones más generosas en este día y también de cara al fin de semana ese embolsamiento de aire frío que nos está dejando ambiente realmente desapacible. Por esa parte de la península ibérica se va a ir adentrando hacia zonas del interior y por lo tanto de cara a este fin de semana ya les anuncio que las cosas van a ir cambiando por numerosos puntos de nuestro país. Vamos a ver con qué temperaturas máximas nos vamos a seguir encontrando porque durante este viernes se van a recuperar. Vamos a seguir viendo valores ya por encima de los 20 grados en gran parte de la geografía española con algo más de calor por zonas del interior y el suroeste peninsular. Valores moviéndose entre los 25 y casi 30 grados y como vemos durante el fin de semana pocos cambios térmicos con algo más de calor durante la jornada dominical por algunos puntos de Castilla y León y también por otras provincias septentrionales. Por lo tanto durante las próximas jornadas como decíamos valores más cálidos por numerosos puntos de nuestro país. Vamos a ver en las últimas imágenes del satélite Meteosat por donde está discurriendo la nubosidad más activa. Vemos perfectamente ese embolsamiento de aire frío que se nos colaba durante la jornada de ayer por el nordeste de la península ibérica. Unas nubes que están descargando agua durante toda esta jornada algo más intensas esas precipitaciones en el archipiélago Balear y también en la Comunidad Valenciana. De hecho la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada a estas horas la alerta amarilla porque esas precipitaciones pueden ir a más durante esta tarde y se pueden llegar a acumular cantidades por encima de los 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Vamos a ver cómo se presentan las próximas horas porque ya decimos que el tiempo más desapacible lo vamos a focalizar por el nordeste peninsular pero también a orillas del Cantábrico jornada algo más tapada y grisácea con esos chubascos ocasionales que se pueden concentrar en esta parte de España. Nubosidad media y alta en la vertiente más occidental y por zonas del interior y sobre todo en los sistemas montañosos del centro peninsular en el sistema central, en el sistema ibérico es posible localizar alguna tormenta al igual que en las sierras de Cuenca, Guadalajara, Albacete y también en el sureste de la península ibérica. Por lo tanto tormentas que van a volver a ser las grandes protagonistas durante los próximos días. Vamos a ver cómo van a discurrir las próximas jornadas porque de momento mañana la cosa no pinta mejor. Ya decimos que esa nubosidad se va a ir adentrando por gran parte de la geografía española y por lo tanto las precipitaciones van a ir colándose hacia zonas del interior. Tenemos mucha nubosidad por el norte, por el nordeste peninsular y como decimos nubosidad que podría descargar agua por zonas del interior con ambiente más tranquilo en el suroeste peninsular. Unas precipitaciones que volverán a venir acompañadas de carga tormentosa y vamos a avanzar que es lo que va a seguir ocurriendo durante los próximos días. Jornada dominical algo más complicada. Esas precipitaciones se pueden adentrar por casi cualquier punto de la geografía española y van a venir acompañadas de carga tormentosa. El domingo temperaturas máximas y mínimas un poquito más elevadas por numerosos puntos de España y el lunes arrancaremos una nueva semana con un panorama meteorológico que no pinta mucho mejor porque las nubes van a ser las grandes protagonistas. Nubes de evolución que van a descargar bastante agua sobre todo por el norte de la península ibérica. Jornada más inclemente por esa parte de España pero como vemos nubosidad activa repartida por numerosos puntos de nuestro país. Y el martes jornada todavía revuelta con esa nubosidad que va a dejar agua sobre todo por el norte de la península ibérica pero como vemos la nubosidad y las tormentas van a ser las grandes protagonistas durante los próximos días y entre el lunes y el martes volveremos a contar con algo menos de calor sobre todo en el norte y en la vertiente más occidental. De momento lo dejamos aquí así que pasen una feliz tarde.